hola 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 como estamos bueno hay mierda me pegue como siempre bueno no sé que aquí hay una hueá para poner vaso y me pego siempre en la mesa hay una hueá para poner vaso como estamos hoy día vamos a jugar otra vez final fantasy bueno es un juego que me gusta mucho buen es muy se escuchó menos mal menos mal ahí sí escuchado como el red en 2 gt y ahora sí ahora sí mejor final fantasy o que me gusta este juego vamos a jugar final fantasy tactics más que la versión de pc que nunca jugaban el auspiciador hoy rico one es como un un batido que venden esos hueones y le echan fanta hueón hay que hacerle rico one nivel 1 power nivel number one en que habíamos quedado en haya había echado cagando teníamos ranza la cobra un grande lo digo de verdad un bertrand rayan bertrand ruiz como el buen del final fantasy 7 ojo es un aviso abril es como este de abril la bien y de él y está piso sí este tiene buena buen coraje no no era coraje sí sí pero iberia era coraje pero tiene muy rayan bertrand tiene buena fe pero los magos son buenos siendo mujeres bueno en este juego una mujer siempre a tener más puntos mágicos que un hombre siempre siempre bueno pero igual a bertrand yo lo voy a tirar de mago ahí vamos a ver casi siempre el químico lo tiro de mago porque el químico nivel 2 desbloquea todas las magias o sea en magia negra y magia blanca no todas las magias me agilé me recontra gilé a ver y mira ya puede ser caballera y arquera arquera podría ser me gustan los arqueros bueno y delita bueno delita dejémoslo ahí bueno entonces lo que vamos a hacer que si me acabo de acordar que se me olvidó en la anterior es vender las cosas que nos sobraron de los huevones que echamos porque echamos huevones así de maldito así de basura huevón y con esa platita vamos a comprar unas pociones porque gasté pociones hay cinco coles de fénix para revivir por supuesto antídoto llegamos con cinco y palo ojo cuando quedan ciegos y no hay nada para comprar la ciudad mágica de garyland y vamos a ir a las planicias de mandalia pero antes había un vídeo que no me acordaba siempre se me olvida este vídeo aquí me aquí te muestran a barbanet se llama de estos huevones de los beulves y un guan terrible es un guan terrible bacán es como respetado por todos los huevones no es un concha de su madre es bacano los huevones bacanos y se está muriendo como que le dio una enfermedad porque no murió de viejo ni nada le dio como una enfermedad y está muriendo alguna novedad y ramza bueno aquí lo dicen cuando después lo digo salva beulve el in berri está en nuestra una vez más ya le dicen que no se preocupe que le da río que se returna plena río good very good viste hay que todo bueno llevan cuantos años de guerra se volvió decir el primer vídeo todo en el nuevo bolsillo en 300 y de una base asquerosamente exagerada nosotros hiciendo 300 años de guerra llevan así como bueno es mucho así como que la hueá no para nunca y por fin va te conquista parando según barbanet viste ahí dice como que la guerra se acaba junto conmigo una hueá así quieres que mi último recuerdo estudio sean llorando basura culia esa es la hermana menor de estos hueones no está ramsa debería estar aquí a tu lado y aquí dice dice dar y salva aquí el hueón lo que dice es que lo que yo iba a decir que estos dos hueones estos tres los dos hueones y alma son hijos de barbanet con su mujer pero ramsa e hijo sólo de este hueón es como y ahí como que le dice como que él es medio hermano ustedes pero igual corre la sangre de por él una hueá así le dice y al final es que va adelante del juego de vagabond porque más adelante si vienes todo en medio hermano porque todos te dicen más delante del juego que tú soy como idéntico a este hueón que está muriendo que estrellé vagabondes y como respetado hueón estrellé depulento y como que todos dicen es que va a ser igual hueón no grití hueón viniste hueón déjame verte una última vez le dice una papá y le dice hueón cuánto ha pasado está ahí terrible grande está ahí en la academia le dice vaya a ser caballero o no vaya a ser caballero porque alma es la menor porque esta puta el luke ando ladrando hueón porque está sal no dice dar que el buen que está al lado de ramsa salva que está al otro lado viene ramsa y la más chica de alma beulve escúchame ramsa hueón por generaciones los beulves somos hueones respetados hueón le dice tenemos almas de caballero conviértete en un caballero y no toleren la injusticia hueón que es una hueá que este hueón sigue por ramsa la sigue pero al pie la letra hueón y siempre por el lado de la verdad hueón y conocerás cuál es tu camino a medida que avanza le dice los beloops sólo podemos caminar no voy a fallarte hueón y no falla hueón puta que me va a ganar ramsa hueón tu amigo delita es un buen hombre hueón como que te puede servir y bien algo así le dice y aquí dice que él ayudó a que delita estuviera en la academia porque como dije en el video anterior como que estos hueones son de la nobleza y todo y ramsa no es de la no... o sea delita no es de la nobleza hueón es como un mierda para esto hueón y donde amigo de toda la vida de ramsa este hueón le dice no si es un buen caballero igual y toda la hueá ahí te doy cuenta que el viejo es vagán po' y ahí viste ahí no se distingue pero el papá lo agarra de aquí a ramsa y como que lo acerca y le dice que cuida a su hermana y es lo que uno hace hueón hasta el final del juego hueón che mi mare hueón y hueón demuéstralo a tu hermano el caballero que eres y murió hueón che tu mare hueón que triste hueón viste empezando el juego hueón ¿sabes qué? voy a agarrar porque no voy a ver esa hueá dos veces hueón si llego a morir aquí no voy a ver esa hueá dos veces hueón porque puede que muera acá porque vuelvo a repetir me hace el juego de memoria pero puede que muera acá es una pelea perdón que uno puede morir acá hueón puede elegir aquí a la izquierda sale que uno puede elegir a tres hueones más uno, dos y tres uno tiene que quedar afuera va a ir la... no, ¿sabes que va a ir este hueón? porque yo sé que a este lado hay un hueón que tiene que ayudar que algo y va a ir con Bertrand y al lado mío va a ir la cobra hueón lo necesito hueón ese hueón le voy a subir el nivel a cagar hueón tararam tararam viste ahí está Algus todavía está vivo hueón qué hacemos hueón qué crees que vamos a hacer hueón se lo iban a pitear al hueón está terrible acorralado si eso dice el hueón the dead corpse que aquí se llama the corpse brigad no sé porque quiere cambiar el nombre y tiene un reen hueón y aquí tú tienes que decidir hay caleta de pelea que tú tienes que decidir por ejemplo si yo elijo este que dice nuestro deber es destruir a los dead corpse y la misión del juez de la pelea es matarlo a todos cachai pero si tú decís tenemos que rescatar a este hueón si muere ese hueón en la pelea perdiste al tiro hueón entonces tenés que literal rescatarlo hueón y si no me equivoco si tú ponías esto de rescatar al hueón delita te dice así como así obvio pues tengo que rescatarlo y le sube no me acuerdo si estadística o le sube el coraje la bravura y si ponía este como que delita dice puta hueón yo pensé que que era mejor persona hueón así que rescaté para que delita piense bien de uno hueón voy a revisar si parece que le sube viste proteger a argat se llama acá hueón eso se llama algus en el juego aquí argat que mierda hueón delita no le di los puntos hueón tiene 71 de bravura está igual de bravura refuerzos uy hermané que menos mal llegaron eso dijo yo lo resumo si puede ser que algo le subía hueón la pichula ehh done y este hueón no puede sol quita caleta hueón para la altura del juego quita caleta y le quitó 25 a ese hueón y tiene ah buena hueón es que cuando tu hacía esa opción de protegerlo puede el hueón morir cachabuendo todo nada de vida ese hueón puede morir en un par de turnos si se le si se encabronan todos estos hueones que están aquí lo atacan brígido tu puedes perder en dos turnos esta hueón entonces hay que elegir lo más difícil si me hace el juego así que para que si la versión de PSP cambia un poco pero es casi lo mismo tiene más más personajes más historias cambiando una hueá pero al final es casi lo mismo para que nos vamos a truquear acá y ahhh no tengo focus quería subirme el ataque vamos hueón oh no llego hueón hubiera parado aquí al lado hueón o era aquí que llegaba parece que llegaba aquí nomás ya pero igual tiene vida hueón ahora que no se ponga imbécil y se vaya a pelear para allá hueón porque se venga para acá donde estamos nosotros hueón que de repente puede pasar donde no lo manejo yo el hueón mmm miren si hay hueón se vino para acá donde estamos nosotros hueón ahora si empezamos del corte ahora atacamos al tiro este hueón hueón hueá hena hueón lo bueno es que Ramza y Deli te quitan caleta y Algus o sea argar ah puedo tirar piedras hueón no no le llega ese hueón 16 4 hueón no le quite nada hueón este hueón sabe que igual vamos a curar a Argath a Argath por si acaso hueón yo estoy seguro que se llamaba Algus ese hueón quiero ver cuánto se mueve este oh llega justo donde este hueón prefiero que ataque a Bertrand ay porque puede aguantar más que el químico viste y Deli está como que se queda pegado a él parece que eso hace que yo haga decida defenderlo como proteger como salvarlo hueón ya tengo una cagadita casi imposible que el hueón me falle en los ataques hueón cuando me atacan ya me pegó 4 el hueón basura hueón me pegó un piedrazo hueón pero flighter hueón oh no hueón ah sabí de que me acordé que esos bichos estos gatos esos bichos y es un gato hueón esos como gato tienen counter hueón entonces al principio del juego es muy difícil pelear con esa hueá que tiene counter porque me devuelve todos los ataques y pierdo vida hueón todos los turnos que lo ataco yo tengo un puro hueón yo tengo un puro hueón que ah no pues este guón también tiene ítem po si este guón también tiene ítem ¿a quién le tocaba? podría atacar carepalo no sé que voy a curar nomás a Bertrand a Ryan Bertrand tiene 36 36 vamos a poner este que tiene poca vida no delita llegará ah pero llegan de mismo algus ah algus se mueve galeta ataquemos con este no chucha uh Ryan Bertrand quita galeta no lo puedo hacer mago hueón viste lo que quitó viste lo que quitó hueón no voy a hacer mago al químico no va hueón ojo quitó galeta arregat y subió nivel 3 hueón más encima entonces ahora está esta basura y esta basura y una de estas basura ah ese guón tiene poca vida po puta este también tiene poca uh David hijo de perra no sé que hacer hueón buena hueón ese crítico que buena hueón lo malo es que aquí quedaría aquí y este hueón oye la justo hueón si mato al este me van a pegar este y este y tengo 18 de vida yo creo que debería matar a este hueón y debería irme a la chucha el gato me puede atacar pero tiene poca vida no creo que me ataque bueno puta delita no está haciendo nada bueno delita no está haciendo nada bueno no no hueón ah atacó a delita pensé que iba a atacar a arca delita piteate ese hueón lo es hueón uh me puede envenenar ese hueón se pegó brígido hueón ya pero no me envenenó y ahora le damos su tonta poción a la la cobra ryan bertran atacamos a este hueón 16 con 20 un ataque de delita lo revienta adrián y los dados negros hueón hueón con h hueón noo argat anda más para allá lo malo es que delita no se va a mover para allá se va a quedar cerca de argat para protegerlo hueón así que nosotros nos vamos a pitear esta lagra hueón vamos papito subió a nivel 2 ramsa hueón y este espero por el amor de dios que el piedrazo le llegue hueón vamos tiene 5 de vida bien hueón bien hueón vamos la cobra hueón este hueón no puede avanzar po hueón hay puros cuerpos ahí po hueón mire ahí está arrancando hueón todos tienen vida si todos tienen vida hueón me debería malgastar una poción la verdad ryan bertran argat ramsa y este hueón es ladrón ya tiene 23 de vida nos piteamos al hueón en un ratito nomás no sé si ya le puedo chantar piedrazo hueón uuuh tenia poca probabilidad donde se esta defendiendo en realidad ya los ladrones tienen harto esquive y el hueón se esta defendiendo y estoy de frente osea hueón mucha probabilidad de esquivarme uuuh me quitó harto igual pensé que me iba a quitar menos pero tenemos a ripo hueón al de final fantasy 7 hueón tenemos a bertran tenemos a argat y tenemos a ramsa que se va a recontragar ah no le quita 20 y tiene 23 si crítico hueón hueón ramsa pegó puros críticos ahora hueón hueón terrible de toneke i'll be fine bitch el marqués el marqués el marqués de limberry otra vez dice de limberry en español el mismísimo eso dice y a quien le debo mi gratitud hijo de perra somos caballeros de la academia de garyland porque dice académico en k weón no sé nosotros podemos ayudarte pero primero escuchemos más o sea que el hueón tengo que saber quien cresta es también po the battle is one one loco one 700 pesitos y recupere dos pociones bueno y cuánto acá este como 3 3 o 4 como 4 parece voy a recuperar todo igual estamos bien hermano mi nombre es argat caballero de su excelencia el marqués el marqués de limberry dice otra vez hueón un caballero estáis seguro tu basura culia vaya a ser caballero bueno la verdad no soy un caballero es un hueón igual que nosotros un escudero un culiado de botonero un caballero en práctica eso mismo ramsa bueno yo soy ramsa peulve y este es delita gira el sema heira el sema en el otro mi mejor amigo viaja y el hueón ay concha tu madre beulve hueón norten sky que cuea hueón eso dice eso dice y te chupan todo hueón me pueden salvar ayudar a salvar el marqués por favor fue capturado si si por supuesto ese sonido te lo ruego hueón yo le dice calmate hueón no lo van a matar hueón viste? ahí delita hueón la verdad desde muy joven el culiaterla inteligente hueón dicen hueón lo toman de rehén pero obvio no lo van a matar hueón y ahí dicen ya vamos a hidros a ver que hueón mi hermano deciden yo soy una basura y ahí se une al team argat y que es lo mejor de que se une a él que tiene una espada buena y el vamos ese accesorio que son unos zapatitos que es el que tiene equipado ramza que te sube uno más la movilidad hueón viste movilidad tiene 5 este hueón y todos estos tienen 4 este tiene 3 le puedo dar más movilidad es que le daría más movilidad delita pero yo no lo manejo hueón y de repente hace pura huea así que prefiero darle a uno que yo mismo voy a mover hueón porque yo puedo lo doy vio o no? longsword que es mejor ya no tengo ningún otro item parece que no, no, no tengo ningún otro item habilidades a ver si puedo prender algo de escudero, quiero prender focus hueón buena esa hueá ahhhh esta hueá podría prender porque soy pavo esta hueá que aprendí mira por ejemplo estas dos la habilidad principal es la de arriba la segunda es una habilidad secundaria que voy a prender según los otros trabajos y voy a tener como dos habilidades de trabajo este es el counter que tu tenis que es el que yo dije que se activaba con el con la bravura esta hueá no se como cresta decirlo pero es un a ver no, no puedo ni apretar para ver que no no, no puedo este de patita casi siempre da como más movilidad más hueá así, más alto, más movilidad cosas así y este por ejemplo este, subo los puntos de trabajo el doble hueón o sea va a estar terrible buena hueón y este hueón, ah le enseñé a tirar piedra la cagueta me lo hubiera enseñado ese hueón para que subiera más rápido ah y por ejemplo si en la pelea todos estos son escuderos y este hueón es químico igual estos suben puntos de escudero o sea de químico, aunque no sean químicos por ejemplo ranza que aprende a tirar poción y fénix town y cola de fénix para que, viste que ahí puedo aprender más hueá porque donde está en nivel 2 ahora puedo aprender de caballero y de arquero y estas son de arquero ya entonces esto no puedo aprender nada ahhh bertran putala weá nada que sirva la verdad no se porque tengo algo en la nariz hueón ehhh ahí por favor hueón tiene pura poción y antidote tengo como una pelusa en la nariz me molesta caleta hueón viste subió a nivel 2 ahora mago negro y mago blanco bien hueón entonces en el bug del juego de play 1 era terrible roto tú queréis aprender esta hueá te iba a ir para abajo 9.939 y aprendí a ir cachatúndara firaga esos son los más viejos flair po hueón tenía ahí flair al principio del juego terrible roto po hueón ehhh viste que tiene más magia este tiene ataque 4 magia 3 que no sé cómo mostrarlo pero está ahí no sé la espadita y el bastón y esta tiene 4 po hueón de magia esta tiene más magia ehhh entonces ehhh de químico que sabe ya pociones y antidote ya igual sirve hueón que dos tengan ítems en todo caso a este hueón paquete bertrand que que tiene poción ya igual no si igual sirve que dos tengan pociones po hueón y ahora vamos al castillo de egros para presentarle a mi hermano al pedazo de escoria que encontramos en el camino no pero para catapó para 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 A ver que dice... Hmmmm... Has tenido tu primera victoria, Ramsa. Hmmmm... Hace honor a tu nombre. I am glad piece of shit. Y aquí le explica lo que le dijo el... Iba a decir algo, pero aquí se llama Arga. I have already asked... Zalbach. Y este Zalbach ya fue con hueones a buscar que huea pasó. Y este es el indigno y dice... Por favor, señor. Demecien hombre y yo lo rescato, hueón. Por favor, señor, hueón. Tengo que cobrar mi venganza, hueón. Yo estoy diciendo que mandé un... A salvaje hueón para allá. Tú no soy un hueón ficha para ir a pelear. En pocas palabras le dijo eso. Viste, si se enoja, hueón. Recuerda tu lugar, viste. Una basura, culeada, hueón. No vengáis aquí a pedirme órdenes a mí, hueón. Y él dice, no. Ahora que ustedes están aquí tranquilos que aquí no pasa nada. Eso les dijo para que estén tranquilos Delita y... Y Ramsa. En mi casa siempre respetaron a los Beulve. Eso se tiró de cabeza cuando vio a... Cuando Ramsa le dijo era Beulve. Y al abuelo de él lo trataron de traidor. Una huea así cuenta este hueón. Como que... Dicen que el abuelo de él mató un hueón por la espalda para salvarse el cubulo. Una cuestión así. Y al final un common. Que es la hueá que le dicen a estos hueones como Delita. Que no son de la nobleza. Que para ellos son escoria, literalmente. Y como que la familia de él quedó marcada como de pura basura, hueón. Y... Spoiler, él no va a hacer la diferencia, hueón. Él va a seguir siendo una familia de basuras. Le cambiaron el nombre a la hermana de Delita, hueón. Se llama Tietra Heiral. Y hueón. En el juego original. Se llamaban Hirial los dos. Y se llamaba Teta, la hermana. Así y todo el cual. Y le cambiaron el nombre a Tietra. No sé por qué les cambian el nombre a los personajes, hueón. Que es la hermana menor de Delita que... Tiene la misma hermana de Alma. De la hermana de... De tu hueón de Ramza. Tiene la misma edad de la hermana de Ramza. Está ahí en casa, hijo de perra. Hace un buen... Hace rato que no estoy acá. O no, salva. Escuché que en Gariland te garchaste unos hueones, hueón. Terrible, hueón. Nuestro padre estaría orgulloso. Gracias, amigo. Tú realmente has cambiado. Por favor. Y tú, Delita... Pularanto, le dijo. Algo así, le dijo. Así, pularanto. Y tu hermana puta que te lleve menos. Eso, le dijo. ¿Cómo va la escuela, David? Hijo de perra. Bien. Me tratan bien, dice. El buen se preocupa porque donde ellos son... Mirados menos, por decir, por la nobleza. Y ella está en un colegio de la nobleza. Gracias a que es hermano de él. Y que el papá los ayuda. Se preocupa, po. Y este buen se tiene que ir porque... Recién estaban diciendo que este buen tenía que irse. Así que... De pura cueva lo encontré acá. ¿Viste? ¿Qué? 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 Dicen que son anarquistas, amigo. Y que no se van a pitear al hueón si les dan... Plata, parece. ¿Viste? No, but, come on. El hueón es terrible. Echa pura putea a este personaje, bueno. El hueón como que dice así como... ¡Ah, hueón! Como estos negros culiados. Estas basuras. Así como hueón. El hueón terrible brígido. Así como... Es un hueón de mierda, bueno. Ya. No, si hay que ir en Dorther, ¿viste? Y aquí, donde este buen dice... No, si parece que los vieron en Dorther... ¿Qué hacemos nosotros? Como imbéciles, vamos a Dorther, po, hueón. No tenemos que ir para allá. Perdón, te tietra. Tenemos que irnos, amigo. No te preocupes, hueón. Si yo me cuido. Y donde ellos no tienen papá ni ni una hueá, él la cuida brígido como si fuera... Es el hermano mayor, pero la cuida brígido, po. Viste, así como... Estudia toda la hueá y yo voy a volver. Vámonos, hijo de perra. Viste. Que no es verdad lo que ella dice, hueón. ¿Qué estáis hablando, hueón? Eso le dice Ramse. Dice que es difícil en el colegio porque los otros hueones la tratan como el hoyo, hueón. Alma y este buen de Ramse son los únicos como... Nobles que no son unos conchas de su madre, hueón. Igual que el papá. Viste y Ramse igual quedaba la cagada, hueón. Igual le da pena que traten como el hoyo a la hermana de Delito, hueón. Y dice, perdón, no debería decirte esto a ti, hueón. Tenís preocupaciones mayores. Tietra va a estar bien. Yo estoy con ella. Algo así lo dice. Igual ten cuidado porque no tenéis como que hacerte cargo de todo, le dice. Y ahí como que te dice, ya, culiao, si vos igual valís tu lado. Y luego le dice, Snay es como mamá. Y no tiene la misma mamá. Él no tiene mamá. Viste. Él no tiene mamá, entonces está... Puta Ramse, hueón. Pero para acá en Ramse, hueón. Un buen personaje. Egros. Calmado. Quiero ver qué puedo comprar en Egros. Si no me equivoco aquí eran... Sí, 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 estoy bien. Aquí son como puras armaduras pesadas como para caballero, lancero, puras cosas así. Y ahí está el longsword. Uno. Dos. Yo creo que esta la voy a hacer arquera. Así que estos tres. Tres. Porque tengo uno, dos y tres. Compremos tres longs. No va a alcanzar mucho la plata. Así que tres no va. Un bowgun. Porque la quiero hacer... Y un escudo. Porque con... Estos son como... La guay del Daryl Dixon. ¿Cómo se llaman? Estas ballestas. Y con la ballesta puedo ocupar escudo. Si tenía un arco y flechas a dos manos, no puedo ocupar escudo. Quiero claro, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer... Lo primero que vamos a hacer... Le vamos a cambiar... El job. Y los vais desbloqueando. Pues no son solo estos. Pues a medida que vais subiendo el nivel de otro job, subís los niveles de otro. Vamos de arquero. Y... ¿Viste? Ya tiene equipadas las cosas que le equipé. De habilidad... ¿Qué tenía de escudero? Ah, weón. Un placaje, po, weón. Es que un Pokémon. Eh... Arquera... Ya. Ya. Ahora... ¿Qué pasa, weón? Longsword. 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 Y Longsword. Eh... Chop. Que aquí no dice Chop. A... Argat le vamos a dejar eso porque en realidad... No dura tanto con nosotros ese weón. O sí. Ya ni me acuerdo. Pero no. Igual tiene buen ataque el weón. Con un... Brodsword igual que está harto. Y donde se mueve solo, igual que Delita, igual me da para agitar. Porque de repente hacen... Weas completamente imbéciles. Eh... Uy, yo cajeta, weón. No sé si dejarlo hasta acá. Veamos el videito. Ni me acordaba que aquí había un video. No. Este video no estaba en la versión de... ¿Escuchaste la noticia? ¿Noticia de qué? Aculeado picado de chores. Y como va a ser una wea si no me decís. Así como... El menú. Imbécil, weón. Mili. Rendezvous. Qué mierda, weón. Mili Battles. Son pelea... No amable. Pero eso quiere decir... Como amistosa. Como lo amistoso de fútbol. Como que no hay mucho que arriesgarse. Como que compran grupos de aventureros para trabajo. Qué wea, no entiendo nada, weón. Ehh... No entiendo. Esto weón no salía, weón. No sé qué están hablando estos weones. Debería darle un... una prueba, milord. No sé qué weón. No entendí nada, Juan No, no, no entendí Ni wea No Me estáis weando que no Ah Mira En el juego original tú te metí a esta parte Y hay como misiones Donde puedes ganar puntos de trabajo Con los weones y todo Pero por ejemplo te dice elige a 3 de tus monos De tu grupo Elegí a 3 y se van 10 días Y no los tenías en tu grupo, esos 10 días Tú andás weando y después volví acá Y como que los weones aprenden Experiencias, agarran cosas nuevas Pero aquí Es otra wea, Juan Porque me hice algo de participar No voy a averiguar bien que eso No entiendo No es exactamente igual a la versión De Play 1 No entiendo que es eso Y no quiero llegar y apretar wea Y cagarla Así que mejor no Ah, que sin plata wea, cacha ¿Cuánto me alcanza? 3, po wea 3, po, mira Una chaquetita wea No alcanzó para la chaquetita wea No importa Alcanzó para 3 1, 2 Y este guan tiene muy poca vida wea Ya Ahora Uy, que ando corto de plata wea Así como en la vida real Así como en la vida real Vamos 3, 25 3, 50 Y 3, 100 Alcanza con una chaquetita wea Uy, tengo 25 pesos wea Y la chaquetita se la voy a dar al wea Que no le di El plumet hat 44 tiene ella Y Bertran Ahora va a dar a ella mejor 49 Ahí está Bertran es el que con menos vida Pero no importa No importa Esa va a desarreglar el tiro Tengo 100 pesos ¿Y cuánto? Uh, weón Llevo 40 minutos ya Y hice una pura pelea wea Que salieron muchos videos entre medio Y me puse a leerla wea wea Eh, no Ya es tarde wea Es tarde Me tengo que ir a acostar wea Mmm Yo creo que lo voy a dejar acá wea Yo creo que ahora ya no debería venir tanto video Por ejemplo en el otro video en el juego Entonces el próximo capítulo Yo debería ganar esta pelea O sea Pelear aquí Y pelear en Dorter La pelea de Dorter si me equivoco es difícil Es como la primera pelea así Vrígidamente difícil del juego Por lo menos a mi La primera vez que juego me costó más que la cresta wea Porque son No sé Tú podés pelear con 5 weones en tu equipo Y los otros weones son como 10 Literal que son como el doble Y hay magos, negros, todas las weas Es realmente difícil Así que Ahí va a estar rico limpo wea Ahí nos vamos a Preparar para esa pelea Porque yo sé que es difícil Así que lo voy a dejar hasta acá wea Porque ya se me hizo tardecillo Se me hizo tardecillo Así que Oh No sé que apreté weón Calmado Calmado No sé que apreté weón Uh Ahí sí No sé que había hecho Así que eso Cuídense el recto anal Y nos vemos No sé que apreté weón 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 No sé que apreté weón